Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otros días que cantaba y que reía acudieron en trope. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir. Bordeados de dudas y dolores y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas yo no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que ha matado para siempre lo que fuera su querer. Aquel sueño roto de nacer, no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. Ha vuelto sin llegar la que esperé, la encuentro nuevamente y ya se va. Sabiendo que en su adiós esta su ruina se alejó y de la esquina me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir. Bordeados de dudas y dolores y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas yo no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que ha matado para siempre lo que fuera su querer. Gracias por ver el video.